Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúe en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Acá en mi corazón, oh Espíritu Santo, para que sólo ame lo que es santo. Fortaleceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo se pueda ser santo. Gracias por ver el video